Los servicios dedicados al cáncer en el hospital, nosotros podemos hablar por nuestro hospital, pero sabemos otros hospitales, se priorizó los tratamientos oncológicos. Es decir, en ningún momento se pararon ni los tratamientos de reterapia, ni los hospitales de día, tanto de tumores sólidos como tumores hematológicos. Por tanto, se siguieron los tratamientos de todos los pacientes que estaban en el circuito asistencial. Esto sí, tuvimos que individualizar los tratamientos, ¿no? Cada paciente, mirar comorbilidades, el tipo de tratamiento, lo inmunosupresor que era o no, y adaptar en los casos que fueran necesarios estos tratamientos. Los datos los volvimos a analizar de nuevo, ¿no? Este segundo periodo que quería separar la pandemia. En octubre volvimos a analizar los datos, cómo estamos, en cuanto a los diagnósticos, etc. Y vimos que habíamos mejorado, no hay ninguna duda, se habían reabierto los programas de cribaje, se había todo vuelto un poco a la normalidad, pero no estábamos en las cifras esperadas para el 2020. Es decir, no era un 20%, pero un 10-15% de infradiagnóstico. No podía ser la razón, el cribaje, porque lo habíamos ya reiniciado, y los hospitales hemos hecho un esfuerzo, hospitales, primaria, todos los centros de salud, en compaginar la actividad COVID y no COVID. Por tanto, cuando intentamos analizar las razones, hubieron dos. Una es la población que tiene miedo de ir a los centros sanitarios, se entiende, estamos en pandemia, el quédate en casa no es esto, no es para no ir a los centros sanitarios, sino es para no interferir en el contagio de la pandemia. Y el segundo aspecto es que la sanidad está permanentemente tensionada, especialmente primaria, y por tanto esto no ayuda en estas situaciones en las que siempre tenemos casos de COVID.